Al fin tenemos entre nosotros, 5 años después de su anterior aparición, la nueva entrega de las aventuras de Rico Rodríguez. Para responder a la pregunta de si es o no es recomendable jugar a Just Cause 3, vamos a intentar despedazarlo en 8 puntos clave, si nos mola o no, solo sabréis viendo el resto del vídeo. Medici es un entorno paradisiaco inspirado en el suroeste de Europa, concretamente en la parte costera de Italia. La tranquilidad y belleza de sus playas, montañas y campos plagados de flores son el contrapunto perfecto a la perdición política de la isla y el caos destructivo de Rico. Es claramente lo que menos nos gusta de Just Cause 3, porque al menos en la versión que hemos jugado, la de PS4, el rendimiento es poco menos que ridículo. Las caídas en el frame rate a la mínima explosión o acumulación de enemigos en pantalla son monumentales, llegando incluso a caer por debajo de la mitad de los 30 frames por segundo a los que debería mantenerse el juego, y el mayor problema de las constantes caídas en el rendimiento es precisamente lo que le cuesta recuperarse de ellas. Sin duda alguna la destrucción de estructuras gigantes de formas creativas es realmente el punto más diferenciador de la franquicia, y por culpa de un rendimiento tan paupérrimo no podemos disfrutar de ello como nos gustaría. Planear con estilo, que no volar, en un mundo abierto mola, y mucho, como ya demostró en su día Far Cry 3. En Just Cause 3, la vista entre tercera persona hace que este archilugio sea todavía más divertido y ágil de usar y cierto es que al principio costará hacerse con su control, y besaremos el suelo mucho más de lo que nos gustaría, pero una vez dominado es realmente una delicia lanzarse desde lugares muy altos y maniobrar entre edificios, planear a ras del mar y acabar aterrizando grácilmente con el paracaídas en nuestro destino, porque realmente la combinación traje aéreo, paracaídas, gancho, notará muchas alegrías en forma de jugabilidad y momentos contemplativos de una gran belleza. En Just Cause 2, meterse en cualquier tiroteo sin la potencia de fuego necesaria era sinónimo de muerte segura. Los enemigos eran más duros de lo que nos gustaría y Rico bastante frágil casi todo el tiempo. En su secuela, es todo lo contrario. Ahora Rico parece estar hecho de alguna aleación a prueba de balas y para morir necesita que como mínimo le disparen dos docenas de soldados al mismo tiempo o que le caiga un helicóptero encima. Los enemigos básicos, por otro lado, ahora son más débiles que nunca y los hay que mueren de un solo tiro de pistola, lo cual nos parece bien porque hay muchos tipos de enemigos y los más duros siguen siendo difíciles de matar, lo que no quita que echemos en falta un equilibrio en la dificultad para que morir sea algo más habitual en la aventura. Ahora el mundo que rodea a Rico es más loco que nunca, algún tipo de alteración en las leyes básicas de la física han debido alterar el mundo y todo explota. Cualquier asentamiento que intentemos liberar tendrá docenas de construcciones altamente volátiles que saltarán por los aires en cadenas solamente aunque se nos ocurra tirar una colilla encendida al suelo. No os digo ya si nos da por usar un lanzacohetes del futuro. Por dios, si hasta los carceles de metal y madera explotan. Vale, esto os lo concedo, nadie termina comprando un juego de la franquicia precisamente por sus grandes historias magistralmente narradas. Es por todo sabido que cojeran y mucho y que son poco más que un pegote entre el jugador y las explosiones. Pero esto no quita que queramos ver cierta evolución aquí. Y como no es fácil imaginar una premisa seria que pueda acabar con un holocausto explosivo que termina arrasando con todos los civiles en los que, en teoría, intentamos salvar de un régimen dictatorial, al menos que se dignen a dar un volantazo hacia la comedia más absurda. En la saga Sin Row funciona y las partes de trama no son vergonzantes. No puedes colocarme ante una historia de revolución y salvación cuando me das armas de destrucción masiva y me dejas soltarlas sobre cualquier civil sin que esto tenga la más mínima repercusión. De hecho, tanto aliados como civiles se agradecen el maltrato de Rico. Empiezo a dudar sobre quien es el verdadero tirano en esta historia. Los pequeños detalles nos molaran siempre, los grandes juegos no podrían ser tales sin esos pequeños detalles que denotan cariño por parte de sus creadores. Pequeños destellos de este cariño los vemos en cantidad de momentos, en los logos de Square Enix y Avalanche integrados en la pantalla de inicio, en el menú principal que tiene de fondo el juego corriendo en tiempo real, en que ahora los vehículos cerrados tienen una animación en la que Rico los abre con explosivos, que parece una tontería pero son esos detalles que tanto nos gustan, y por supuesto en el puto mododo, que convierte el mejor meme de internet en el mejor easter egg del año. Aquí hay tela que cortar, hay cantidad de problemas en el diseño de Jascos 3 que nos dejan un poco confusos. Por primera vez en la saga hay un árbol de habilidades que otorga multitud de estas a Rico, y todo lo relacionado con este árbol está mal. Desde la necesidad de conseguir habilidades como apuntar con las armas, por dios, apuntar con las armas, un soldado que ha liquidado ejércitos enteros y ha causado pérdidas materiales por el valor de construir un casino en Venus, no jodas, hasta los muchos desafíos que debemos completar para conseguir la moneda con la que se progresa en este árbol de habilidades. Hagamos un inciso en dichos desafíos, cuyo diseño es bastante cuestionable. Un ejemplo es un desafío en el que supuestamente tenemos que causar la mayor destrucción posible usando un francotirador. Sin embargo, si acerca un helicóptero, nada nos impide subirnos en él y empezar a puntuar con su armamento pesado. Otro buen ejemplo es cualquier desafío contrarreloj con vehículos de tierra, mar o aire. Completarlos con la mejor puntuación, para poder así conseguir nuevas mejoras que nos hagan mejor soldado solo será posible con los vehículos más rápidos, que a su vez se consiguen liberando fortalezas. El problema es el siguiente, para liberar las localizaciones más fortificadas deberemos hacernos antes con las mejores habilidades que nos permitan llevar más munición, movernos mejor y otra serie de atributos que podemos mejorar. Para hacer eso debemos superar desafíos y para superar los desafíos necesitamos los vehículos y armas que se desbloquean al liberar Medici de su dictador. En resumen, y para que nos entendamos todos, conseguir las herramientas que nos permiten avanzar en el juego solo será posible cuando no necesitemos avanzar más. Efectivamente, un desastre. Así que estos son los 8 puntos claves de Jazz Coast 3. En función de ellos os tocará decidir si merece, o no, la pena dedicarle dinero y tiempo a la nueva aventura de Rico Rodríguez. Nosotros, desde luego, no los recomendamos. Únicamente por los problemas de rendimiento deberíamos negarnos a recomendar cualquier juego, porque no, ni el número de FPS ni los gráficos nos parecen primordiales por aquí. Pero siempre y cuando todo esto no signifique restar comodidad al jugador, porque por ahí sí que no pasamos. Hasta aquí el primer Mola no Mola, la nueva sección del canal de Akijabara Blues con el nombre menos original de la historia de YouTube. En esta serie de vídeos intentaremos despedazar los puntos positivos y negativos de cualquier juego nuevo que caiga en nuestras manos, intentando ofrecer siempre un número equivalente de cada parte, para no apalear o alabar más de la cuenta ninguna obra. Cualquier comentario, opinión o crítica será más que bien recibida en los comentarios. Nos vemos en el siguiente vídeo. Un abrazo. Adiós, amigo.